Hay que tomar tres colectivos y nadie avisa a nada, los colectivos te cobran igual. ¿Dónde están los derechos míos? Que yo tengo que ir a trabajar y llego tarde. ¿Dónde están mis derechos? Y levantame, me dijo, levantame rápido, me dijo. Y yo le dije, no se puede, patrón, que voy a tener un cuchillo por la espalda, le dije. De repente empecé a sentir, vio como si le hubieran puesto un ventilador a todo lo que era. Yo la quiero ver en la vida real. Decime si eso no es hacer cultura. Y gol de New Girls, la Figuera Rodríguez para un grito enfurecido que estaba contenido.